Una historia de amor, crimen y poder Con Elizabeth Scott, como Cristina Fernández Quiero decir, como actriz Y bueno, algunas cosas que pasan similares Ahora, Cristina ya la asumió, ¿no? Acaba de asumir ¿Nacho asumió o Cristina ya asumió la semana pasada? Él asumió, cuando se fue a Guzmán asumió ¿Te acordás que dijimos que estamos con un golpe institucional en curso? Exactamente Ya terminó, dijo, no voy a revolver ningún ministro Y yo, así que dijo Claro, ya está, ya asumí Ya está, habló, lo de Guzmán fue un acto Irresponsabilidad Y yo les voy a decir lo que hay, porque aerolíneas Así que es la presidenta No hay nadie que le diga Que le diga con buena onda Sinceramente como el libro de ella Que le diga Perdón, doctora Mire, el tema de la economía es así Más o menos Aerolíneas está por... A ver, ¿por qué no se suman la facturación o los balances De misiones o las cataratas del Iguazú O los centros de esquí Al balance aerolíneas? ¿Saben por qué? No es necesario que digamos Porque no se suman, ¿no? Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra Una cosa es aerolíneas y otra cosa... Bueno, pero... Esa idea de... Viste, de pegar del copia y pegue, de mostrar... O sea, cualquier cosa Porque aerolíneas, porque acá generan mucho... Ustedes no saben lo que generan en cuanto a beneficios hoteleros Te veo así... Es su hotel 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 Margarita está, ¿no? Sí, sí, sí Margarita anda por... No, no está Margarita No viene acá Ah, Margarita Sí, por eso te digo... Margarita la denunció Sí, sí, obviamente Vos escuchás todo No, y después cuando habla del dólar Cuando habla del dólar Lo que pasa es que uno ya está cansado No, toda la gente está Yo no quiero ni... ¿Viste? Pero dice No, el dólar... Fíjense los activos que se van... O sea, tiene que ver con la confianza eso Y no habla de los activos que se fueron de los fondos de Santa Cruz al exterior No, pero por supuesto que no O de sus propios activos Cuando Néstor y Cristina sacaron 2 millones de dólares para comprar no sé qué cosa Bueno, va Por eso digo Así es Es la mentira Pero realmente es un problema realmente muy grave que tiene la Argentina Porque además el gobierno ha quedado en manos de Cristina Está claro La que produjo hechos es Cristina Alberto Fernández está Porque a eso hay que agregarle ayer lo de Máximo Los que se abrazaron a Guzmán Alberto Fernández No, a Aníbal Todo eso Pero ¿Quién apareció? Cristina Cristina, ¿no? Esa teoría de... La salvadora No, la teoría de la infalibilidad de Cristina Sí, sí O sea, había un dogma de la infalibilidad del Papa Que ya no es más dogma, ¿no? Bueno Ahora el nuevo dogma La infalibilidad de Cristina Déjense en broma Así que estamos en un problema realmente severo Y está viendo cómo funciona el gobierno El gobierno ha entrado en una fase colegiada O sea, Alberto Fernández está en silencio Y ya se reunió con Más Sí, hoy se reunió con Más Está hablando a ver qué hacemos Está escuchando a Nacho Y tenía alguna información también al respecto ¿Dónde está el presidente ahora? Bueno, supuestamente todavía en Rosada Me dicen Todavía no se fue ¿Ah, no se fue? Mañana va a hablar en Tucumán No se sabe Como estamos acá con Amelia diciendo no se sabe ¿En general el 9 de julio no hablan los presidentes? No se sabe Puede que sí, puede que no No es un día en el cual habla el presidente del 9 de julio Pero generalmente después da alguna nota Yo creo que va a ser eso de la escuela Sí Y entonces va a elegir eso Que es un ambiente medio como bucólico Claro Pero fíjate Recurrimos al Creo Porque no hay una información oficial No hay un itinerario oficial Que diga Va a ser esto Quédense tranquilos argentinos No nosotros De que el presidente va a dar la cara Bueno, pero no es un detalle Si el presidente como al principio dijeron No va a ir al Tdeum Lo que dice Ojea El sacerdote Me parece Monseñor Ojea Me parece que no va a ser un tema así nomás No, no, no Por supuesto que no Obviamente demuestra que ha producido la iglesia No es común Digo, tardíamente Muy pocas veces Claro que sí Muy pocas veces Tengo el recuerdo De que no haya agenda presidencial De que esté vacía la agenda presidencial Normalmente se informa, ¿no? Aunque vaya a inaugurar Y te la manda Las recibimos todos Claro Esta última semana han pasado cosas, Luis Sí, claro Más allá de lo político Evidentemente lo político Tiene una repercusión en la agenda del presidente El presidente estuvo toda esta semana No quiero ser despectivo No quiero ofender a nadie Al garete Pero ha estado escondido Realmente ha estado escondido Ha cancelado un acto que tenía públicamente en Escobar Lo canceló introspectivamente Después nos enteramos que aparentemente ahí podría haberse visto con Cristina y con Maza Suspendió también una visita que tenía a General Rodríguez Suspendió toda la agenda Se quedó en Olivos Venía a las 11 de la mañana a Casa de Gobierno Después se iba a las 4 de la tarde ¿A qué hora se vio con Maza hoy? Ah, ya te digo Dos y media de la tarde hasta tres y media más o menos Dos y media de la tarde Sí ¿Por qué? ¿Qué tenés vos, Luis? ¿Qué tenés? Ah, sí, fue antes de que empezara Cristina Bueno, a mí me dijeron Me dijeron A ver Que está todavía abierta la negociación Para que eventualmente Puede ingresar Maza al gobierno ¿De qué depende? ¿De qué depende? No, bueno Más allá de lo que digan unos... De la manera del panqueque Que es Maza otro vende humo Pero... Decime después que pensás de Maza Porque no es nuestra ambigüedad No, 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 no La ambigüedad Maza, Scioli Son todos vende humo Así que se lo diría en la cara No tengo ningún problema Cuando... Que vayan pasando Mentirosos Pero mentirosos No tengo ningún problema Porque los hechos son... Le digo esto Le digo Y basta Le digo Quiero decirle esto Y no tiene más sentido hablar con... Porque es tremendo Todo lo que dicen son mentiras Esto y aquello Pero digamos No le veo Casi no tiene lógica Maza ¿Qué va a hacer en este gobierno? Si no tiene ningún futuro de nada Perdón 15.50 Se fue 16.48 Antes de que arrancara Cristina Cristina Parece que quedó abierta La negociación ¿Eh? ¿Qué dicen? ¿Qué quiere Maza? Sí Que además de La jefatura de gabinete No, yo no sé sobre cargos Eso no lo sé Quiere que le den los atributos Claro Quiere mandar Sí Y yo pregunté ¿Qué significan los atributos? A la fuente que me comentó eso Me dijo Que cuando esté ejerciendo el poder No Cuando esté manejando el auto No le desinflen las gomas Bueno, pero eso lo tiene que hablar con Cristina No, claro Sí, sí Porque el que... Alberto ya no puede Alberto no tiene ni inflador ni desinflador Bueno, en el caso de Maza Creo que la gente de Maza Parece creer Que la... El... ¿Cómo se llama? El desinflador Sí, sí Lo tendría Alberto Entonces yo digo ¿Y por qué? Yo pregunté también ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y viste lo que le pasó a Mansur? Sí ¿Viste lo que le pasó a... ¿Viste? Gente que... Bueno, no, pero... Que fue promovida por Cristina Sí O le desinfló el auto Parece que le desinfló el auto Era otro Alberto, ¿no? Totalmente Era otro Alberto Era antes de ser castigado por Cristina en enero Que lo bofeteó por todos lados Y totalmente te quiero decir que Claro El principal desinflador de Mansur Es Mansur, querido Mansur ¿Qué querés de Mansur? Bueno, Mansur El primer jefe de gabinete ¿Qué picante te está? Mansur no dio ninguna entrevista Pasa uno por ahí Lo rapa Mansur no dio una sola entrevista Con un medio independiente Que se vaya a vender aceitú No ha dado... ¡Eh! ¡Eh! Mansur ha arreglado Notas a pactado Notas con medios kirchneristas Casuales Notas a... ¡Ay! Llegó el jefe de gabinete Y le hacemos... No No ha dado una sola entrevista Mano a mano Con un periodista independiente ¿Y por qué? Bueno, no debe tener que responder Pero Mansur es alguien Sin volumen político Sí, claro, claro Pero hay un gobernador en Tucumán Que digamos tiene peleas Para su provincia le sirve Sí, nada más Para la política interna de Tucumán Bastante grande le quedó el traje De algunos, ¿no? Que le decían volumen político No existe, Mansur ¿Y lo que le imputó Cristina Guzmán? La del... No, no Es muy divertido Entre comidas Porque lo estaba marcando Ignacio La Roque lo crucificó el viernes Diciéndole Bueno, Guzmán ya terminó Ya no existe más ¿Cómo es esto que se fue? Es un desestabilizador Ellos lo desestabilizaron Claro El kirchnerismo es una mentira Sí, sí Con patas Con patas Pero además Pero además Tan burda Y tan Y yo te diría Voluptuosa Porque decís Che, escúchame Mienten todo el tiempo Sí, sí Y no tiene ningún Y no tiene ningún problema En seguir mintiendo, ¿no? No tiene ningún problema No tiene ningún problema Perdón El dólar Lo desmentí fácilmente Porque antes vos decías No, para desmentirlo Tengo que ir a un hallazgo Periodístico De la memoria No, lo desmentí No, che, mirá que ayer Dijeron otras cosas distintas El dólar Viste que Batake dijo Que no había devaluación La devaluación no El dólar perdió En la última semana El 16 El, perdón El peso Perdió el 16% De su valor Totalmente ¿No? Amelia Que vos debes tener Sí, estoy con Perdóname Es un último momento insertado Pero no No es política nacional Pero es muy cortito Elon Musk rompió El acuerdo de compra de Twitter Listo, se acabó Perdón Es un tema Sigamos con lo nuestro El dólar se rompió Hoy 2.73 Eso significa Que El Banco Central vendió 100 millones de dólares Uf El contado con Likip Tocó los 300 ¿Tú te siento? 2.96 2.97 2.98 3.00 Bueno, pero de nuevo El dólar O aumentó O el peso se evaluó Más del 16% En una semana Una semana Tremendo Tremendo Estaba 2.30 El otro día Cuando lo que tira Cierra 2.73 Disparate Pero absoluto Bueno Yo creía que Dentro del frente de todos Había matices Con respecto a Lo que piensan Sobre los medios Sabes que hablan entre ellos Todos Dice que Los medios Y la oposición Son los principales Causantes Y porque ya no tienen Pero en serio Ya no tienen más Para culpar Pero ustedes están echando La vocera dijo Que hay una construcción Del dólar Del valor del dólar Lo dijo la minija también Que es una construcción mediática Sobre el tema Del valor del dólar Y por eso dijo que El mercado del dólar Para el dólar Es mínimo Una táctica Realmente Y no No vale la pena Ni discutirlo Porque como son cosas Digamos Mentirosas Mirá vamos a ir con esta mentira Y nos vamos a poder decir Lo que fue Nosotros vamos con esta mentira No vale la pena Ni discutirlo No esto que acaba de pasar Es espectacular Cristina Que habló Casi una hora Menos de una hora Y no hizo una sola mención A lo que estaba inaugurando Lo que se estaba presentando Que era El cine municipal Exactamente Se dio cuenta Le dijeron Y tuiteó Dijo claro Hablé 40 minutos Cualquier otra cosa Que no sea Calafate Que no sea el cine Tengo que decir algo Ustedes saben que el Calafate Es mi lugar en el mundo Por eso me emociona tanto Ver como sigue creciendo Hoy inauguramos El nuevo cine Teatro municipal Y firmamos convenios Para crear Un centro universitario En la ciudad De lo que en el discurso No dijo Nada Nada Esto es Bueno Otra cosa Que también es Que ya parece una burla A la gente Arrancó hablando De El país Nosotros No tenemos la suerte De los porteños En los que viven En la ciudad De Buenos Aires ¿Dónde ¿Dónde caramba vive? Vive por supuesto Pero es así A ver Arenales La esquina de la corrupción Uruguay Junkal Uruguay La esquina de la corrupción Muy cerquita De los helados Y los chocolates ¿No? Sí A media cuadra Sí Es en la ciudad De Buenos Aires ¿No? ¿Vive en un país Que le tiene miedo? Vive en un país Que le tiene miedo Totalmente No me preguntes ¿Por qué? Pero le tienen miedo Los empresarios Le tienen miedo Su gabinete Totalmente Le tiene miedo El presidente de la nación Vive en un país Que le tiene miedo La centralidad política Hoy lo hablamos con Jonathan Nos decía Bueno Nosotros Yo le decía No, mira La centralidad política No la inventamos nosotros Es producto De lo que está pasando En el gobierno Y de las consecuencias Que tiene Claro Porque mucha gente dice ¿Para qué ponen Los discursos de Cristina? Cada vez ponemos menos Los discursos Lo que hacemos Sí es analizarlo Bueno Está gobernando el país ¿Qué le vamos a hacer? La presidenta Yo no voy a revolver A ningún ministro Viste como Ya lo revolví Ya lo revolví No, no Porque además Dijo Porque Qué ingrato con el presidente Que lo apoyó Yo no Yo no soy el gobierno Bueno, pará Es la imagen De nave jungla En la década De los ochenta Y que revolvían gente Ahora, escúchame Está bien Los empresarios Le tienen miedo Los políticos Le tienen miedo Yo no voy a hablar De mí Los periodistas Los periodistas No lo tenemos miedo No ¿Pero por qué? ¿Los amigos o qué? Sí, algunos sí Luis Algunos sí Algunos decidieron No voy a hablar de mí A Nelson lo volvieron loco Lo persiguieron Le quisieron La FIP A mí también A mí un día vino Un día vino un alto funcionario En ese momento Y me quiso romper la puerta De la productora Y vino con una cámara Sí, sí Y yo le dije Me avisaron Me acuerdo Perfectamente Y yo le dije Pero qué te pasa Pero bajá la cámara ahí A ver por favor Otra cámara para el señor Un señor Un señor Cuyo apellido es Granero Y que trabaja Ah, bueno Tu libro El dueño Es un documento Para la historia No, y después de la publicación De las escuchas legales A mí vino alguien En el Instituto de Patria Y me dijo ¿Qué hiciste? ¿Cómo que hice? Publiqué lo que tenía que publicar Por supuesto No, vos no sabés lo que hiciste Pero ¿por qué no sé lo que hice? Vos no sabés El odio Y el resentimiento Que tiene Cristina Vos no tenés idea De lo que hiciste Y los jueces ¿A vos te parece normal ¿A vos te parece normal Lo que pasó en el Consejo De la Magistratura? No, no Bueno, yo intenté Cuando el lunes empiezan Los alegatos de los fiscales Sí Eso lo va a investigar La feca Otro vendehumo Digamos Otro hombre Que debió haber sido echado Después del consejo Que le daba Al defensor de Vudú Que sigue ahí todavía Bueno Lamentable Está Margarita, querido Está Margarita Mientras tanto Le mandamos un gran saludo A Creplas Que están en el Sí, lo está pasando Un curso No sé Un curso de graduado En Sanata No sé No se lo veía En el curso La foto que se tomó Pero bueno No tenés que estar 24 horas en el curso Pero ojo Ojo Porque el dólar Que se va a ver Cualquiera Está atentando Contra los puestos de trabajo Exactamente Como el hijo de Batac Pobre Pobre el chiquito Pobre el chico ¿Está Margarita? ¿Seguro? Es tu favorita Confirmado Vamos Marga Vamos Hola, hola ¿Qué tal? Soy Margarita Para alegrarles el viernes Un beso enorme A Leti Huergo Que es Fanática Fanática Del pase De las 19 Bueno Les voy a contar Este chiste Que me lo mandó Mario Fama Una adolescente Se le acerca A la madre Y le pregunta Mamá ¿Cómo es Hacer el amor Por primera vez? Bueno Hija El sexo La primera vez Es como Tener una muela Floja ¿Por qué será? Y la nena Intrigada Le dice ¿Cómo es eso? Como una muela Floja Te duele Te duele Pero no querés Que te la salga Epa Epa Margarita Margarita No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?